vale, set con uff, vale, set a movement speed bueno, eso es bastante más factible puede estar top, puede estar top bueno, a ver que tal este game set movement speed contra un Agnip supongo que me puedo hacer a Dalis, Salisman y demás cosillas está bien no sé hasta qué punto gano este matchup la verdad supongo que el Erly me lo como, evidentemente vale, free red y luego ya sufrir un poquillo el late sobre todo si se hace lo que se está haciendo mi set no es el mejor del mundo ya os voy avisando para los que se ponen nerviosos no sé si me renta hacerme el Equinox la verdad esto me da muy buen Erly también buenas stats pero bueno, vamos a hacer el Ston Cutting primero todas estas Fatalis el Jotun se me da movement speed ya veré pensé que traía Frobon de primero esto es que ir a movement speed loquete el Frobon no da movement speed ojalá ojalá tocará hacer early fire supongo este tío es el mismo de la partida anterior estuvo jugando defensivo hasta contra un Toth imagínate contra un set a movement speed bueno sigamos vamos a base vamos a pillar Talisman ya al 1 vamos a pillar Kalis vamos a pushar y vamos a ir a por los cofres luego supongo que me haré el Fire al 5 o al 4, no sé cuándo coño sale me tendré que hacer en verdad debería no hacerme la defensa ya pero bueno, me lo voy a dejar al menos al 1 si fuera física sería diferente pero esta mierda al 1 o al 2 no me sirve mucho contra el Fire aguando su Atom lo hago en mitad de noviembre a ver, de momento no pokeo mal supongo que podría aprovechar eso a ver si le puedo blinkear en la cara que el tío tire el dash y luego ya le sigo yo con mi 2-3 pero si juega muy defensivo no puedo hacer nada tampoco y además tiene aegi no puedo hacer nada realmente buen intento pero bueno vamos a quedar rápido voy a ponerme esta al 2 para pillar la pasiva y voy a ir a por el Shadow Drink bueno, puedo ir a por Early Jotuns creo que prefiero Early Jotuns luego me hago el Shadow Drinker y el o sea, Cerrate y luego el Shadow Drinker bueno a lo mejor Shadow Drinker y Cerrate no sé si me renta el Blow Forge la verdad creo que no pero es que bueno, supongo que el Fatality sí me renta bastante más este tío se ha hecho el Blue ¿puedo presionar esto? casi el Siltio me da así en la cara o algo tiene cronos de primero la verdad no sé cuánto coolant tienen las habilidades prefiero no jugármela mucho voy a quedar ya como hice ayer a Amans en Might 2 ¿crees que vale la pena entrar a jugar? entrar a jugar no vale la pena pero al material sube muy guay la verdad bueno típica build 40% de coolant con dos ítems una vez que le saco 700 tengo que ir a hacerme el Fire ya la verdad lo que pasa es que tiene for sure más tiene más Pou que yo más secure todavía no lleva a Breastplate pensé que ya lo tendría vamos a pillar esto y vámonos vamos a pillar ya el Jotuns voy a pillarme cuanto antes la la mierda esta para tampoco hacer muchas trampitas porque esto no da Moomer Speed este sí pero el otro no cofres ok vale vale bien vale vámonos ahora ahora sí vamos a hacer vamos a hacer Equinox y Serratet o sea perdón Shadow Drinker y Serratet y luego de última manera el Fatalis bueno no está mal buen Poke tenemos Free Red ahora vamos a curarnos aquí con la Wave y ahora sí vamos a ir a hacer el Fire el problema es el Valencia porque están tan mal yo qué sé tío a ver los todo el mundo se queja del Peter Lim este o como coño se llame ¿no? no sé si será culpa de él justamente pero a ver si lo puedo matar aquí vale bien quería que el tío gastara el AX pero bueno tampoco quería que le diera ¿te curas por Jotun? sí tampoco quería que le diera tiempo a tirar el Dash de nuevo pero bueno a ver si puedo tirar un poquillo de eso eso está vale bien buen Poke eso es un Divine for sure buen Poke buen Secure trae 5 de oro vale vámonos vamos a pillar ahora el Shadow Drinker un poquillo de Penny y tal y a esperar el siguiente Fire en verdad porque no creo que pueda tirarle el Fenix en la cara pero bueno si se da una oportunidad la pillamos Serrated a ver si le puedo presionar ahora a ver no se ha mal el Poke no ha tirado nada tampoco me da así en la cara demasiado defensivo tío o sea está claro que se moriría pero picha yo intentaría algo más la verdad si fuera él que bueno sin el Aegi a lo mejor no se siente confident pero bueno vamos a pillar de ser red y Fire ahora dentro de un minutillo a ver que tal ¿puedo limpiar sin el...? bueno como en el red si me da for sure me equivoqué dos itens que no dan ataque speed y esa estafa loquete es movement speed o sea hago la ruleta antes de la partida y luego la cambio además ningún ítem de los que llevo da ataque speed de hecho pero ninguno vale vámonos si me cancela se robo vale no se robo tío por tonto tío vamos a pillar ese raten y vamos a hacer el red el fire pero si el tío viene y me lo quita lo mato si el tío viene y no me lo quita lo mato también si no viene a defenderlo pues free ¿no? supongo ah mira perfecto en cualquier caso moría da igual que me lo robara o no pero bueno además se ha muerto y ha tirado la legis así que más posibilidades tengo que ganar ahora en el siguiente push vamos a entrar aquí el tirón para que entren los minions enfocamos bien el titán aquí vale muy bien fastback lo dejamos a la mitad vamos a pillar el fatality al 2 para un poquillo de attack speed y tal ah esto da pen ya joder vamos a pillarnos la poti y a ver si uff no se si me da tiempo para el red en verdad pero bueno no se lo pillé el for sure ahora esto le puede gozar el game en efecto le costaba el game hacerse ese red llegaba yo muy rápido con mi build de full 1 speed la verdad que entra muy bien getafe los 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 Gracias por ver el video.